Hace algunos días, con mucha pena, vimos cómo Jaime de Altaus se despedía de su programa de televisión durante muchos años en un canal de cable. Nosotros hemos aprovechado la oportunidad de que está libre en cancha y lo hemos traído aquí al estudio para que nos ayude a analizar esta coyuntura tan delicada. Crítica, pero crítico, parece que es todo desde hace bastante tiempo. Hay mucha expectativa, Jaime, sobre este diálogo que se va a dar entre Keiko Fujimori y el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Sin embargo, un pesimista diría, bueno, ¿y por qué esta vez tendría que ser diferente de la vez pasada que se reunieron con el cardenal de Mediador? ¿Qué es diferente esta vez? ¿Por qué tenemos que tener esperanzas en que algo positivo salga de ahí? Bueno, tenemos que tener esperanzas por la sencilla razón de que este diálogo tiene que dar resultados, porque tiene que llegar a un acuerdo político que permita darle horizonte al Perú en los próximos cuatro años, permita, digamos, acordar las reformas que hay que llevar a cabo para que el Perú llegue en buen pie al Bicentenario. Entonces, este diálogo tiene que funcionar porque si no, no hay recuperación económica o no hay recuperación económica suficiente, etc. Entonces, ahora, ¿por qué tendría que ser diferente? Esa es la pregunta que podemos hacernos, porque en realidad, si uno ve la respuesta, si uno lee la respuesta del presidente Kuchinsky a Keiko Fujimori, hay una frase que preocupa, en realidad, cuando él dice, concluida la reunión, espero poder llevar los temas tratados en la misma al acuerdo nacional. Y eso es lo que muchos han criticado. Claro, pues, porque en realidad está hablando, en primer lugar, de que solamente habría una reunión, en una reunión no se puede acordar prácticamente nada, simplemente se trata de unos temas generales. Entonces, lo que haría el presidente es llevar esos temas generales al acuerdo nacional donde no se acuerda nada, porque en el acuerdo nacional están todos tirios y troyanos, todo títere con cabeza, los acuerdos tienen que ser adoptados por consenso, es decir, por unanimidad, si no, no hay acuerdo. O sea que es una manera de diluir, de disolver el tema y de evadir la responsabilidad de llegar a un acuerdo político. Tiene que haber un acuerdo político entre el gobierno y Fuerza Popular, que es la fuerza mayoritaria del Congreso, y luego incluir a todos los demás. Y para eso, la cosa no se puede agotar en una sola reunión, tiene que haber varias, un cronograma en donde ya no estén presentes, pero Pablo Kuchinsky y Keiko Fujimori solamente, o no ellos, sino ya los equipos. Entonces, en esa reunión tienen que ponerse de acuerdo, primero en la metodología. Oiga, bueno, de ahora en adelante hagamos este cronograma, pongamos, nombremos nuestros equipos y vamos a identificar cuáles son los puntos sobre los cuales vamos a tratar y a los que tenemos que llegar a un acuerdo. Justamente, ¿cuáles serían esos puntos que se deberían tratar en una reunión, en una primera reunión, digamos, entre Keiko y PPK? Bueno, los puntos sobre los cuales se requiere acuerdo político son, por ejemplo, la reforma judicial, es absolutamente fundamental. que se necesita adoptar decisiones que requieren acuerdo político. La reforma policial, ya hemos visto que en ausencia de un acuerdo político algunos decretos legislativos que se dieron para, digamos, avanzar en la reforma judicial han sido derogados. Incluso el ministro Basombrío está en este momento con una acusación constitucional por haber retirado a 40 generales dentro de la reforma, dentro de la depuración que hay que hacer de la policía. La depuración de la policía y también el Poder Judicial y la Fiscalía son temas que requieren acuerdo político, no requieren respaldo político porque las resistencias se mueven y terminan echándose abajo la reforma. Entonces, esos dos temas, la reforma del Estado, por ejemplo, la aplicación a todo nivel de la ley de servicio civil, por ejemplo, que también requiere acuerdo político. Estos son temas trascendentales, pero temas inmediatos, por ejemplo, reactivación de la economía, las inversiones, claro, bueno, eso, de hecho, eso se requiere un acuerdo político para reactivar los proyectos mineros, por ejemplo, que le darían gran palanca a la economía nacional, ¿no?, para poder llevar adelante Tía María y otros proyectos que están detenidos por razones también políticas, en parte. Por eso se requiere un acuerdo político. Y, bueno, el solo hecho de que se esté avanzando un acuerdo político y de que haya un acuerdo político ya cambia por completo el escenario y las expectativas de los empresarios. Inmediatamente comienza la reactivación por el solo hecho de que hay un acuerdo político, cambia el clima nacional, el clima político. Ahora, es muy significativo que haya sido Keiko Fujimori quien da el primer paso con esta invitación y ella plantea que sea Luis Bedoya el intermediario. Esto, el hecho de que Pedro Pablo Kuczynski haya dicho que no es necesario, con todo el respeto que le merece la figura del líder del PPC, también ha sido tomado mal por el fujimorismo, porque ha dicho que como que prácticamente lo han ninguneado y eso también podría generar alguna especie de traba, de disgusto dentro del fujimorismo, es decir, como que no ha sido bien recibido este gesto que ha hecho Keiko a una invitación para una conversación, ¿no? Sí, bueno, yo no hubiera, yo hubiera, digamos, la presencia de Luis Bedoya Reyes no generaba ningún problema, no causaba ningún daño, hubiera sido, no como mediador. Más como testigo, probablemente. Claro, una suerte de testigo que le diera credibilidad a ese diálogo, es decir, que no fuera simplemente un diálogo para, una finta, para, digamos, hacer creer que se está dialogando y finalmente se pasa la cosa al acuerdo nacional y ya nos desentendemos. No, claro, la presencia de él hubiera sido la de una especie de notario y eventualmente con alguna participación, dando ideas, en fin, hubiera sido buena. No es indispensable, la verdad, lo importante es que las dos cabezas se pongan de acuerdo, eso es lo fundamental, no es indispensable que esté Luis Bedoya Reyes, no hubiera sido malo que estuviese, sin embargo, ¿no? De hecho, se de paso, es posible que, yo creo creer que en realidad esta frase que hemos mencionado de la carta de Pedro Pablo Kuczynski, del presidente, en realidad sea simplemente una manera de no dar la impresión de que no se está marginando a los demás partidos, que todos van a participar, ¿no? Y no solamente, entonces, yo creo que en el acuerdo, en la reunión, sí se va a avanzar mucho más, en el sentido que se va a establecer un cronograma. Claro, ahora, lo que también se ha criticado es que llevar esto al ámbito del acuerdo nacional es básicamente un saludo a la bandera, porque es poco lo que ha avanzado el acuerdo nacional en realidad. El acuerdo nacional no sirve para estas cosas, porque ahí están todos los partidos, las organizaciones de la sociedad civil, son no sé cuántas personas que participan, y como decía, los acuerdos ahí tienen que salir por consenso, es decir, prácticamente por unanimidad, si no, no salen. Entonces, es una manera de que, de llevar al acuerdo nacional esto, es una manera de que no se haga nada, ¿no? Aquí se requiere un acuerdo político entre las dos fuerzas principales, entre el Ejecutivo y la fuerza principal del Congreso, ¿no? Otra reforma importante es todo lo que tiene que ver con el tema de la legislación laboral, por ejemplo, eso es para la reactivación, eso es fundamental. Si hubiera un acuerdo político con eso, ya el país es otro. Ahora, ¿qué tanta importancia, y ese es un temor legítimo de muchos ciudadanos y también de muchos políticos, qué tan en serio toma Pedro Pablo Kuczynski este diálogo? Hace algunas semanas, hace menos de dos semanas, escuchábamos al primer ministro Zavala diciendo que ellos no tenían nada que dialogar con el fujimorismo, y es Keiko Fujimori la que lanza nuevamente este ramo de olivo. De alguna manera, algunos opinan que esto ganándole, ¿no? La partida, le gana en liderazgo al mismo presidente. ¿Qué tanto interés tiene el presidente y a quiénes escucha a su alrededor, no? Porque él va con todo un background a esta reunión para que finalmente se den resultados que sean beneficiosos para el país. Sí, pues, porque en realidad quien realmente necesita una reunión como esta, un acuerdo como este, es el presidente. Es decir, el ejecutivo, para poder gobernar, tiene que tener un acuerdo con la fuerza mayoritaria del Congreso. Si no, no puede gobernar, no puede desarrollar su plan, en fin, las reformas que tiene que hacer. Entonces, el principal interesado es él, ¿no? ¿Debió convocarse ese tiempo? Quizás debió, claro, debió en primer lugar aprovecharse la reunión que fue convocada por el cardenal Cipriani. Ahí, en esa reunión, de acuerdo a lo que se ha sabido, en realidad el presidente no llegó a plantear ningún tema, digamos, no llevó a una agenda. Y Keiko Fujimori tampoco. Y entonces se conversó de cualquier cosa menos de los temas fundamentales. Y entonces eso es algo que tiene que, en este caso no se puede desaprovechar. Esta segunda oportunidad no se puede desaprovechar. Yo creo que no la van a desaprovechar, ¿no? Ahora, Keiko Fujimori, por su lado, yo creo que se ha visto de alguna manera forzada a ser ella la que pida la reunión, que hay que agradecer, que por supuesto hay que felicitar, es decir, felizmente la ha pedido, porque en parte presionada por la insurgencia, digamoslo así, de su hermano Kenji dentro de Fuerza Popular, los cuestionamientos que él está haciendo, y la posibilidad de que Kenji establezca un puente directo suyo y de su padre con el presidente Kuczynski. Entonces ella sale a decir, no, el puente soy yo, ¿no? Yo soy quien dialoga con el presidente Kuczynski. Entonces, esa competencia interna en Fuerza Popular, en el fondo, ha sido productiva para el país, porque ha obligado a Keiko a tomar la iniciativa, en vista de que el propio presidente tampoco la tomaba, ¿no? O sea que ahí funciona como el mercado, en donde la competencia resulta beneficiosa para la economía, ¿no? Antes de entrar al tema, Kenji, hablando sobre la agenda de esta reunión, ¿el indulto podría estar como parte del tema de conversación? Tomando en cuenta que hay quienes dicen que indultar a Alberto Fujimori beneficiaría más bien a Kenji, más que a Keiko, por un asunto político, porque Alberto se volvería un agente político bastante importante fuera de prisión. Claro, sí, yo no creo que el tema... El tema del indulto debería ir... Va a ir, creo yo, por cuerda separada, ¿no? Keiko no va a plantear el tema del indulto como parte de los temas que se discutan en el acuerdo político. Ya lo ha dicho claramente y tiene sentido, digamos, no... Digamos, los temas del acuerdo político son los temas de las reformas que el país necesita para salir adelante, para destrabarse a sí mismo y empezar a crecer a toda velocidad. Entonces, eso no tiene nada que ver con el indulto. El indulto, claro, va a crear un ambiente mucho mejor, a mi juicio, en general, para los entendimientos, para los apaciguamientos, pero eso va por cuerda separada. Ese es un tema que Kenji está manejando, precisamente, ¿no? Se hablan, inclusive, de algunas reuniones secretas entre Kenji Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que ha estado visitando constantemente Kenji Fujimori Palacio de Gobierno. Bueno, yo no tengo la información de que haya estado visitando Palacio de Gobierno. Sé que ha habido... Que habría habido, por lo menos, un intento de reunión. No sé si la reunión se produjo o no. Aparentemente podría haberse producido una reunión, pero que constantes visitas no creo que haya habido. No, eso no. Pero, precisamente, yo creo que... Alberto Fujimori reacciona, como ha reaccionado, enviando la carta, pidiendo la reunión, ante la eventualidad de que... Porque la otra estrategia que podría seguir Pedro Pablo Kuczynski, si no tiene un entendimiento con Keiko, es, precisamente, dar el indulto, y una vez que Alberto Fujimori esté en libertad, establecer... Convertirlo a él en el interlocutor del gobierno, a través, quizás, de Kenji, y entonces, reforzando la parte de la bancada, que es más... Digamos, procurando que algunos que están trabajando con Keiko, pues, se pasen al lado de Kenji dentro de la bancada, es decir, promoviendo alguna división dentro de Fuerza Popular. Que parece que está pasando, ¿no? De hecho, está Kenji sometido, en este momento, a un proceso disciplinario dentro de su bancada, y hay quienes señalan que hay algunos parlamentarios Fujimoristas que sí apoyan a Kenji. Así es. Bueno, el Kenji, en la entrevista conmigo, habló de 20 parlamentarios que estarían a favor de la bicameralía, me parece que es el tema que tocó en ese momento, pero es una manera de decir, 20 parlamentarios, 20 miembros de la bancada estarían conmigo. Pero, no sé si esa es la estrategia del presidente, pero podría ser la estrategia del presidente, en ausencia de un acuerdo político, buscar la división de Fuerza Popular para tener menos oposición, una oposición unida, no una oposición unida, sino una oposición dividida. Entonces, esa es una estrategia política. A mi juicio, no es lo, digamos, lo conveniente, pero lo conveniente, lo realmente conveniente para el país, es un acuerdo político, sustancial, sobre las reformas que hay que hacer, y sobre todo eso. Y eso es lo que se requiere, no una manera de dividir a la oposición, que eso no sale de la pequeña política del día a día, de la refriega política. Jaime, tú has dicho, ayer tuiteaste, que es un grave error someter a Kenji Fujimori a este proceso disciplinario, pero algunos podrían decir, bueno, pero todos son iguales, ¿no? Es un partido democrático, todos deben ser iguales, y nadie debe estar sacando los trepitos al aire. ¿Por qué sería un grave error? Es un grave error político para Keiko Fujimori, porque de alguna manera se estaría enajenando, en alguna medida, a todo el pueblo fujimorista, por decirlo así, a las bases fujimoristas, que son importantes. Entonces, que le tienen cariño a Kenji Fujimori y a Alberto Fujimori. Entonces, sancionar a Kenji con el peligro incluso de su expulsión, cosa que no creo que se produzca, porque el propio Kenji no quiere salir de Fuerza Popular, creo que tampoco aspira a ser candidato a la presidencia del año 2021. Él lo que quiere es la liberación de su padre, eso es su objetivo. Entonces, buscar que, digamos, sancionarlo, ponerlo en disciplina, es algo que puede incomodar o molestar, digamos, sorprender a las bases fujimoristas, ¿no? Entonces, para Keiko eso no creo que sea conveniente, ¿no? Claro, porque algo que no se puede negar es que la figura de Kenji se ha empoderado en estos últimos meses, ¿no? Y quizás eso es lo que también están advirtiendo los propios congresistas. ¿Ellos no estarían propiciando su división si es que llegaran hasta el final con este proceso disciplinario? Sí, pues, eso es lo interesante en este proceso porque la figura, como tú dices, de Kenji Fujimori, ha adquirido estatura política que antes no tenía, era el hijo del presidente, una persona simpática, que la gente le tenía cariño, por lo menos las bases fujimoristas, pero se pensaba, algunos incluso tenían el prejuicio de que no era una persona brillante ni muy inteligente, pero estaba ahí, pues, porque se apellida Fujimori. Y resulta que, bueno, yo me quedé sorprendido, y mucha gente que vio la entrevista que yo le hice, se quedó sorprendida, caramba. Esta es una persona que tiene unos planteamientos para comenzar, cosa que su hermana, Keiko, no está desarrollando planteamientos, ella no está proponiendo cosas, por ejemplo, hizo todo un planteamiento en torno al desarrollo nacional basado en la siembra y cosecha de agua, la irrigación de toda la sierra, el desarrollo forestal, las plantaciones forestales, y cuánto crecería el Perú si se concentrara, en fin, todo un planteamiento interesantísimo. El tema institucional, la bicameralidad, en fin, explicó la bicameralidad, como yo no he escuchado a ningún politólogo que lo haya hecho nunca, es decir, con una claridad, es decir, explicó las bondades de la bicameralidad, los beneficios que traía de una manera clarísima. Habla un poco como su padre, con frases cortas y también con metáforas, con símiles. Para que la gente pueda entender. Para que la gente pueda entender. Entonces, yo le veo interesantes perspectivas políticas porque tiene ideas claras, sabe expresarlas, sabe comunicarlas y tiene ideas, tiene propuestas. Sin embargo, lo siguen tratando como un pulpín y hay un sector, básicamente son cuatro, tres, cuatro o cinco congresistas, está Letona, está Chacón, está Galarreta, pero también detrás de ellos está Ana Vega y el señor Figari, que imagino que básicamente son para ellos, Kenji representa pues un gran escollo, ¿no? Claro, evidentemente, porque él está pidiendo, eso es lo que pidió, fue la gran novedad en la entrevista que yo le hice, la reestructuración de Fuerza Popular que significa que el retiro, digamos, la salida de estos dos personajes, de estos dos asesores que forman parte del Comité Ejecutivo Nacional, lo que está pidiendo es la salida de ellos del Comité Ejecutivo Nacional y de otras personas. Hay otros asesores que están ahí, que son menos conocidos, que están en la sombra o menos no están en la luz pública, está pidiendo la salida de todo ese equipo, digamos, que de alguna manera, según él, pues fue el causante de la derrota electoral. Es decir, le está hablando en función de la necesidad de que Keiko llegue al poder, es decir, le está apoyando a Keiko y para eso le está diciendo oye, esa gente que está contigo no se está ayudando, ¿no? Y claro, entonces Kenji es un peligro para todo ese establishment, digamos, ese estatus que está ahí, ¿no? Ahora Jaime, se viene el 28 de julio, ¿tendrían que haber cambios ministeriales? Zavala ya debería irse y de ser así, ¿quién debería ocupar su lugar? ¿Qué perfil tendría que tener el nuevo premier? Es verdad, Fernando Zavala debería quedarse en economía, economía de por sí es, en realidad el ministerio de economía es más importante que la presidencia del Consejo de Ministros, es el gran poder, ¿no? Y articula a todo el Estado, o sea que es una especie de premierato en sí mismo y tiene unas tareas por delante enormes, es un ministerio sumamente absorbente, yo creo que Fernando Zavala no puede darse abasto en los dos. ¿Y entonces quién tendría que estar en la PCM? ¿Quién tendría que estar en la PCM? Esa es una buena pregunta. Se dice que Pedro Laichea, por ejemplo, podría ser premier, se estaría hablando de él, él tiene buena relación con el fujimorismo, en las comisiones en las que ha participado, se llevó muy bien con los congresistas fujimoristas, es un hombre de buen talante, no es conflictivo, es un hombre que busca aproximaciones, es una persona de primera, él podría ser. También alguien que podría ser fuera de la cantera misma de Peruanos por el Cambio es, por ejemplo, Javier Velázquez que es él, podría ser premier, que tiene también buena relación con... ¿Pero eso implicaría ya hacer alianzas con el partido apriesta? O por lo menos con Javier Velázquez que es quien, Bueno, pero la cosa es que necesitamos un premier con un perfil totalmente diferente al de Zavala. Así es, más político, pero que también comprenda la naturaleza de las reformas que hay que hacer, porque lo que tiene que hacer ese premier es precisamente vender las reformas, lograr que se ejecuten, y eso supone los contactos, los consensos políticos con la oposición y en general con el país para eso. ¿Qué tan frágil o qué tan vulnerable se vuelve este diálogo y los resultados de este diálogo que, digamos, pongamos que se coloque en una hoja de ruta, con un cronograma, con objetivos, pero si tenemos a las dos bancadas protagonistas totalmente divididas, ¿cómo nos aseguramos el éxito de este acuerdo? Ah, bueno, yo creo que si Keiko Fujimori toma en serio el asunto, va a recuperar la iniciativa que ella de alguna manera ha perdido frente a su hermano, ¿no? Va a recuperar la iniciativa del modo positivo, del modo correcto, en el sentido de que va a asumir tareas de propositivas, de propuesta, de desarrollo, de reformas y todo lo demás, que de alguna manera las ha abandonado, está en el puro juego del poder, ella está en el puro mantener la disciplina dentro del partido, dentro de la bancada, golpear al gobierno, en algunos casos, en algunos temas, salir un poco de eso y empezar y ponerse a la altura de definir cuáles son los temas de las reformas que hay que llevar adelante, eso le va a dar mucha iniciativa, resuelve el problema de la unidad porque Kenji Fujimori no se va a oponer, al contrario, está de acuerdo con esas reformas que hay que hacer, el tema del indulto iría por separado, si el indulto sale, eso mejoraría aún más las cosas, claro, no se puede preguntar, Alberto Fujimori y libertad podría empezar a generar un centro de gravedad distinto al de Keiko Fujimori dentro de Fuerza Popular. Además, se crearía una oposición diferente que es la de los antis. También la de los antis, los antifugimoristas. Bueno, pero ya eso es, la verdad es que Alberto Fujimori ha estado 11 años en prisión y si no hubiese sido indebidamente condenado por secuestro agravado, que en realidad no fue agravado y algunos dicen que ni siquiera fue secuestro lo que ocurrió con Dayer y Borritti, en todo caso no fue agravado, entonces ya se habría hecho acreedor a los beneficios penitenciarios y ya habría podido salir, ¿no? en fin y hay por supuesto quienes consideran que esa sentencia de 25 años fue excesiva porque no hubo ninguna prueba de que realmente él haya dado las órdenes o haya ni siquiera conocido las órdenes sino que esto se ha deducido por medio de la teoría, es una condena teórica, si él era presidente tenía que haber sabido y por lo tanto al no evitarlo entonces él es culpable de haber ordenado, es un silogismo no se puede privar a alguien de la libertad tantos años en función de una teoría digamos, tiene que haber alguna clase de probanza de prueba de elemento de prueba entonces por eso pudo haber sido condenado por encubrimiento por una serie de cosas pero ya 11 años yo creo que se pueden explicar en ese sentido que ya ya son suficientes además la historia no se termina de escribir todavía continúa escribiéndose y no sabemos qué vaya a pasar el martes para empezar y eso es lo importante y eso es lo que todos los ciudadanos tenemos esperanzas que se lleve a un rumbo positivo y que ambas partes se la tomen en serio que no caiga nada en saco roto efectivamente totalmente suscribo esas palabras muchísimas gracias jaime un honor haberte tenido aquí date una vuelta otro día porque hay muchas cosas todavía que analizar encantado conversar con ustedes encantado siete y treinta y siete tenemos que no se acercan